Para la administración municipal es motivo de orgullo y alegría realizar esta tercera feria binacional del libro. Estas ferias generalmente las hacen las capitales de las repúblicas como uno de los ejemplos de alta cultura que tiene el pueblo mostrando su producción, su tradición y sus talentos literarios. Tenemos Ipiales, una ciudad intermedia, es una de las pocas ciudades en Colombia que realiza una feria del libro. Generalmente se hace en las grandes capitales de los departamentos. Así que Ipiales está nivelándose igual que Cali, Bogotá, Medellín o Barranquilla o Pereira que son las grandes capitales que tienen feria del libro. Nosotros lo estamos haciendo a nivel binacional con una extensa programación de una semana entera mostrando nuestra producción literaria realizando talleres de diseño, de literatura, de poesía. En esta oportunidad nos acompaña uno de los mejores escritores colombianos con premios nacionales e internacionales como es Juan Manuel Roca. De igual manera nos acompaña el director del Festival de Poesía del Ecuador, Javier Oquendo y con ellos vamos a hacer conversatorios con los niños, con los jóvenes, talleres y por primera vez se realizará un festival de cine colombo-ecuatoriano. La Cancillería del Ecuador y la Cinemateca de Quito nos estará ayudando con varias películas para que las presentemos en el municipio de Ipiales. La programación para este miércoles 3 de octubre en el marco de la temporada de letras de la Feria Binacional del Libro es la siguiente. Promoción de lectura en los medios de comunicación a partir de las 7 de la mañana en los diferentes medios de comunicación. Creación de ambientes de lectura para primera infancia dirigido por Nathalie López Gutiérrez desde la ciudad de Cali a partir de las 8 de la noche en el Banco de la República. Un taller de ilustración a partir de las 2 de la tarde en Casa de la Cultura. Encuentro del Club de Lectura con Juan Manuel Roca a partir de las 3 de la tarde en la Fundación Casa de la Cultura. Primer Festival de Cine Colombo-Ecuatoriano a las 4 de la tarde Ipiales y Tulcán. Conversatorio con Juan Manuel Roca, Javier Oquendo y Jenny Bernal a partir de las 6 de la tarde en Casa de la Cultura y finaliza con literatura hecho cine a partir de las 7 de la noche en Casa de la Cultura.